Everything's everywhere now. You have services. No, no. No, 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 no. Sí, dígame. Si, ¿qué tal? Dígame. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Sí. Sí. Mire, ahorita me tomo aquí un poquito ocupado. Este... Márqueme. Márqueme. Este, un poco más tarde. Sí, yo recibí ahí unos correos de... Yo recibí unos correos... Recibí unos correos de usted. Márqueme, por favor. Un segundo. Mire, hoy voy a estar... Si quieren...